La revista de septiembre, Rd1. La revista de septiembre, Rd1, 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 Rd1. Conforme Rd1, 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 Rd1. R1 a central 6-2 negativo 6-2 0-5 Lospal Marín con José Victorino Vastabria 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 Central RB1 Central Informa 115 Colisión en dos vehículos Personas atrapadas en camión porte Se va a proceder a trabajar con herramientas Estabilización de herramientas Nivel 2 Nivel 2 1-0 1-2 Otra voz Samu en el lugar Ilstרים Dependiendo Premi Cualquier F Respect Sincron moi Vastabria Vej Conforme 115 Policción de dos vehículos Nivel 2 Una persona trabajada en camión Porter Se trabaja con herramientas 1, 2 en el lugar